Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de Capital de Vida, el programa institucional de la Alcaldía de Barranquilla. En esta ocasión les presentamos todos los detalles del encuentro del alcalde de Barranquilla Alejandro Char y su esposa con el Papa Francisco en Roma. Además les mostraremos las nuevas máquinas de bomberos con las que cuenta la ciudad. Hablaremos también de la recuperación de 29 bongas y por supuesto de las historias lideradas por la primera dama del distrito, Katia Nule de Char. Iniciamos. Un encuentro muy importante sostuvo el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y la primera dama del distrito, Katia Nule con el Papa Francisco en Roma. El mandatario recibió la bendición para él y para todos los ciudadanos. Además le obsequió la camiseta del junior al sumo pontífice y desde el encuentro compartió la buena nueva de que Barranquilla fue escogida por el Papa como sede para la realización de un partido benéfico para la Fundación Escolas. Desde que empezaron los trabajos de canalización del arroyo de la calle 76, en este sector se escribe otra historia para la ciudad. Ya se han canalizado 1.100 metros y se está trabajando en el tramo de la carrera 45 con calle 76 para que muy pronto Barranquilla sea sin arroyos. El arroyo de la 76 y de la 75, uno de los arroyos más fuertes que tiene Barranquilla y que también ha causado innumerables muertes y accidentes, va en un 40% de avance. Desde Villacontri hasta casi llegar a la carrera 45, ya está canalizado totalmente. Se está trabajando en la parte de pavimentación de vías, bordillos, arreglando ya el espacio público, metiendo todas las ducterías de telecomunicaciones, las ducterías eléctricas de los postes, en fin, las redes de agua potable, de alcantarillado. Aquí no se ha dejado de trabajar un día, a pesar del fuerte invierno que nos ha tocado. Lo que estamos viendo aquí es el encauzamiento del arroyo. El arroyo viene bajando aquí por la carrera 45, por la carrera 44, viene también parte de allá de la carrera 43, también desvía hacia acá. Entonces, como ya la canalización llegó aquí a un punto intermedio, mientras pasa este fuerte invierno, se hicieron estos muros de encauzamiento, de tal manera que eso entra directamente al Bosco y no afecta ninguna de las viviendas ni los andenes de aquí, de todos estos negocios que están y viviendas que se encuentran. En la actualidad se está estabilizando el terreno para seguir con la pavimentación hasta la carrera 48. Se están sacando tablestacas entre la carrera 47 y la carrera 46. Además de eso, se están haciendo los sumideros en la carrera 48 y en la carrera 46 van cuatro sumideros. Ya hay tres que están prácticamente terminados y falta uno que una vez se habilite alguno de esas calzadas para que las máquinas puedan entrar a traer material, se terminará el último y lógicamente también se hará el cruce de las dos calzadas que tiene la carrera 46 con calle 76. El alcalde Alejandro Char entregó a Barranquilla y a la estación de bomberos de la ciudad dos modernas máquinas que sirven para atender y evacuar incendios con altura de 56 metros. Y dentro de pocos días será la entrega de la estación de bomberos de la calle 17. Son siete equipos que llegan, una cifra histórica en este tipo de compras, cerca de 21.000 millones de pesos. Cuatro equipos como este, de los cuales ya llegaron dos. Tenemos un equipo innovador, que es una escalera con ascensor que llega a muchas alturas. Sí, las Barranquillas se están construyendo divididos muy altos y hay que equipar a nuestros bomberos. Nosotros vivimos agradecidos de la administración, en cabeza del señor alcalde, doctor Alejandro Char, quien nos ha metido y en menos de ocho años ha cambiado la historia bomberos, donde llegamos a tener dos maquinitas del año 1966 y hoy gracias a Dios ubicamos a los bomberos oficiales de Barranquilla como uno de los mejores de Latinoamérica, como lo ha dicho el alcalde. Son siete máquinas que se unen a las siete casi nuevas que tenemos para 14 máquinas de última tecnología que se suman a las cinco estaciones de bomberos que vamos a tener por localidad. Antes atendíamos emergencias con una sola estación, ya está funcionando la de La Flores. En pocos días inauguramos la de la 17 con 38 y al finalizar el año inauguramos la de suroccidente y la de localidad metropolitana. Estamos construyendo ahora mismo estaciones completas, con dormitorio, con sala de trabajo, con auditorio, con los parqueaderos para este tipo de equipos, con la buena ubicación para poder llegar a las zonas con dificultades. Tenemos una estación que ya estamos a punto de entregar en la 38 con 17 para que atienda todo el suroriente, otra en el barrio Ledén a la altura de la calle 83 para atender el suroccidente, otra en la ciudadela cerca a los edificios de la ciudadela para atender el sector de la localidad metropolitana y las otras dos que yo les comenté. Pocas ciudades podrán tener un cuerpo tan preparado, tan comprometido y tan dotado como el Cuerpo de Bomberos de Barrio. ¡Gracias! La vida le dio una segunda oportunidad a Carlos Rodríguez y sus hijos Brainer y Joandri. El ingreso al programa Trabajando por los Niños, liderado por la Primera Dama del Distrito, transformó su presente y llenó de mucho optimismo su futuro. Ellos pasaron de trabajar en las calles a recibir una atención integral de calidad. Ellos llegaron porque yo trabajaba vendiendo agua, gaseos y eso en Interpar, cuando eso estaba, es una cosa de atracciones. Por la vía de la cordialidad, llegando al puente de la cordialidad, pues ahí estaba con mi bebé vendiendo, pues yo los tenía a un ladito. Se acercó la trabajadora social con una de las docentes y pues me comunicaron y esas cosas, pues me hicieron, me tomaron los datos y pues a los dos meses o al mes y pico ellas me visitaron y pues así fue que entraron mis hijos al programa. Pues yo venía de Venezuela, ellos son venezolanos y pues yo tenía un año que no los tenía estudiando. La trabajadora social me fue como que hablando y esas cosas, pues yo nada más tuve que llevar los papeles y pues mis hijos empezaron a estudiar. Beneficio fue un beneficio grande, por lo más que todo soy madre soltera y pues ahorita no estoy trabajando ni nada y pues ellos la mayoría, toda la mañana se la pasan aquí, pues aquí desayunan y almuerzan, pues ellos nada más llegan a la casa a vestirse e ingresar al colegio. Me gusta jugar fútbol con ellos, salgo con ellos, sin embargo yo les enseñé a jugar bolitoñitas, jugar trompo, jugar fútbol, o sea yo los apoyo en todo. Traten de cuidar a los niños, que no pongan a los niños a trabajar en las calles porque es un riesgo, tanto como para los niños como para uno madre también y que pues tengan paciencia que yo sé que la doctora las va a ayudar. Quienes pasen por el barrio El Prado se darán cuenta de la recuperación ambiental que se le está haciendo a las 29 bongas ubicadas alrededor del Hotel El Prado. Se trata de un tratamiento que busca evitar que las bongas vuelvan a sufrir de hongos y bacterias y sigan embelleciendo el sector. Las bongas estaban abandonadas, esa es la palabra. La ciudadanía en general y sobre todo transeúntes de noche la utilizaban era para hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces estaban contaminando y llenando de hongos y aparte de eso tenían una infectación de comegen. Y lo que estamos haciendo es revertir todos esos procesos que llevan ya más o menos unos 30, 35 años y volver a recuperar, cuidar las bongas y que estén otra vez espléndidas como deben estarlo. Estoy contento de que los barranquilleros volvamos a tener llenas de vida estas hermosas bongas que son, insisto, un patrimonio ambiental de los barranquilleros y de todo el que conoce Barranquilla sabe que aquí alrededor del Hotel del Prado están estas hermosas especies y que en nuestro gobierno le estamos dando un cuidado. Lo que hemos venido es a intervenirlo, estas 29 hermosas bongas, hacerle un tratamiento fitosanitario, limpiándolo de todo eso, sellando para que más nunca ese hongo, esa enfermedad le penetre y simultáneamente curar todo el suelo, todos los alrededores y un mantenimiento permanente. El proceso como tal más o menos tarda unos 25 días en que se intervienen y se sanean todas las bongas y también se estabilizan los suelos. Pero ahí sigue un proceso de seguimiento que va a durar más o menos dos meses con énfasis y después cada tanto periódicamente se harán labores para hacerle mantenimiento. Gracias por ver el video. Colorida y llena de creatividad estuvo la graduación de 180 mujeres del curso de maquillaje artístico con Magali Vergara, una iniciativa liderada por la primera dama del distrito, Katia Nule. 25 de estas mujeres nos representarán en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta maquillando a los bailarines del show inaugural. Una oportunidad única para ellas. Seguimos capacitando a las mujeres de Barranquilla, seguimos formándolas. Hoy estamos graduando a 180 mujeres en maquillaje artístico y profesional con Magali Vergara, una excelente profesional, una excelente persona, reconocida con una trayectoria impresionante. Y hoy ella ha pasado su conocimiento a estas 180 mujeres. Están felices, están dichosas y con ganas de empezar a trabajar. Así es, buenas noticias para las mujeres de Barranquilla. culmina un nuevo curso de la mano de la primera dama, un proyecto que nació en el corazón de Katia Nule, esposa de nuestro mandatario, y que hoy está grabando 180 mujeres más, 180 mujeres que pueden iniciar su propio negocio, 180 mujeres que van a empezar a aportar la economía de su casa, aportar para el desarrollo de su barrio y, por ende, de la ciudad. Muy contentos con estas buenas noticias que estamos dando el día de hoy. Les entregamos un kit muy completo para que empiecen desde hoy a generar ingresos desde sus casas, en sus cuadras, en sus barrios y, sobre todo, mostrándoles nuestro apoyo desde la alcaldía de Barranquilla. Mira, ha sido muy satisfactorio porque de verdad las mujeres en Barranquilla están recibiendo, cuando te digo recibiendo, están recibiendo con toda la energía y con todas las ganas los trabajos que están haciendo por ellas y los esfuerzos que está haciendo la alcaldía por ellas para que sean unas mujeres echas para adelante y que esas mujeres produzcan para su hogar. Gracias a la doctora Katia Nune, a la doctora Magali Vergara estoy muy satisfecha y complacida y, es más, yo soy aseadora del Carnaval de Barranquilla, pertenezco al grupo de las Flores de Barranquilla como mujer cantadora del Grupo Edina Babilonia, o sea que estoy metida en todo esto y estoy muy agradecida. Eduardo reside en el barrio Galán y dice sentirse el ciudadano más contento y afortunado de este sector. Fue pavimentada la cuadra donde vive, además recibió titulación de su vivienda y es beneficiado del programa de mejoramiento de vivienda. Con historias como esta, se reafirma que la administración distrital sigue trabajando para construir una capital de vida para todos. Yo fui invasor del barrio Galán hace 47 años. Cuando yo llegué aquí, esto era una montaña. Fue llegando más personal y cada cual fue haciendo su ranchito, pero sin organización. Cada cual, donde cogía y paraba, nos quedamos sin calle, sin carrera. La casita aquella, me puso un tanque eso de 12 latas, que era la vecina en todo el frente. Esto es un proceso. Todos los gobiernos le pedíamos a las alcaldías, ay, doctora, que mira, que pavimento, no, que en este año, que mañana, ¿qué pasó? Al fin logramos la pavimentación con charro. Hace cuarenta y pico de años, nosotros pisando barro, mojito. Este barrio tuvo sus problemas. Si él se lanza nuevamente, lo apoyo. El mejoramiento de mi casa consiste en esto. Conseguí yo cocina, toda completa. Baño, todo completo. Tenía enchape, pero lo quitaron y lo iban a poner nueve. Y el piso, desde allá hasta aquí. La mayoría del barrio estaba agradecida de charro. Primero, la pavimentación del barrio. De mi calle, pues, calle 35B, número 2A30. De la calle 2A, carrera 2A, hasta las 3C. Luego, vino la titulación de previo. También lo logré. Y ahora, lo segundo, lo tercero, mejoramiento de vivienda. Salí favorecido. Que no pensé esa pena, pero me metí. A la hora, ya me trajeron el papel verde. Y qué más, yo casi me muero de la rabia. Me van a dejar la casa como nueva. Y gracias a Char, que se vuelva a lanzar. Y siga ayudando a la gente. Que siga, que siga. Buscando fortalecer el cumplimiento de las juntas de acción comunal, la Alcaldía Distrital, con el liderazgo de la Oficina de Participación Ciudadana, han implementado el proyecto de la Ruta Comunal. Adicional a esto, se lleva a cabo el Día Comunal, donde la ciudadanía ha disfrutado de diferentes eventos en las cinco localidades. La Ruta Comunal es una estrategia de la Oficina de Participación Ciudadana que busca una mayor integración entre nuestras juntas de acción comunal distribuidas en las cinco localidades del distrito y las acciones que desde la oficina estamos liderando para poder promover, fomentar la participación ciudadana como un derecho fundamental. Creo que estos procesos son los que nutren y fortalecen las alianzas y las uniones entre administración municipal y comunidad. A partir del 8 de octubre iniciamos la celebración del Día Comunal. Lo que quisimos en este año es poder llevar esa celebración del Día Comunal a todas las localidades del distrito. Desde el 8 hasta el día 12 vamos a estar en cada una de las localidades. La comunidad tuvo la oportunidad de participar de una serie de eventos culturales, artísticos, deportivos, recreativos, integrarse y lo más importante evidenciar el trabajo que cada una de las juntas de acción comunal que hacen parte de la localidad suroccidente vienen adelantando conjuntamente con la Asociación Comunal Suroccidente, la Federación Distrital Comunal y por supuesto la Alcaldía Distrital en cabeza de la Oficina de Participación Ciudadana. El gobierno distrital en cabeza del doctor Alejandro Char y la Oficina de Participación Ciudadana con la doctora Catius Cantequera han motivado a la participación de las diferentes juntas de acción comunales de la localidad suroccidente. Y hoy queremos exaltarlas, queremos reconocerles porque ellas son los promotores de la construcción de los tejidos sociales en cada uno de los barrios. Ellos son pilares en la construcción democrática de esta importante ciudad. A continuación damos paso a Cindy Borràs y conozcamos la zona digital. Según el Centro Nacional de Consultoría, el alcalde Alejandro Char continúa como el mejor de Colombia al obtener el 86% de aprobación. La Secretaría de Salud realizó una caminata en el cierre de la Semana de Acción contra los Mosquitos. Aquí quedó demostrado que los parranquilleros están muy comprometidos con la prevención del dengue, zika y chikungunya. La Alcaldía Distrital se unió al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Recuerde que puede vernos a través de la página de Facebook del alcalde Alejandro Char y Periscope. Y si quiere repetir el programa, ingrese al canal de YouTube de la Alcaldía de Barranquilla. Aquí están las fotografías de la semana. Así concluimos otro capítulo de Capital de Vida. Nos vemos muy pronto para seguir contando todo lo que acontece en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal!